A unos días de haber tomado protesta como gobernadora del Estado de Puebla, Marta Erika Alonso Hidalgo, se convierte en la primera mujer que manejará los destinos del Estado, por lo que Gerardo Islas Maldonado advierte que se vienen buenos momentos para Puebla y todos los 17 municipios que lo integran. Muy contentos porque primero Marta Erika Alonso, como lo hemos dicho, ya refrendó a su triunfo, porque muchos de los compromisos que hicimos con los mixtecos, hoy los vamos a poder hacer realidad, son muchos puntos en materia de infraestructura, de salud, de educación, en vivienda, los temas de la reconstrucción y bueno, hoy vemos ya muy claro que podemos ser un gran equipo, con una gran gobernadora, que fue la gobernadora más auditada en cuanto a votos y que podemos hacer un proyecto real de lo que le dijimos a los mixtecos y lo que podemos hacer. Gerardo Islas Maldonado, diputado local por el Distrito 14, con cabecera en Izúcar de Matamoros, de visita en Atlixco, señaló que se encuentra trabajando en la recolección de propuestas, malestares e inconformidades ciudadanas, además de recorrer los municipios que conforman su distrito para llevarles a detalle todo lo que se realiza en la Cámara de Diputados local. Luis Banca, el jefe de oficina de la gobernadora, estamos seguros que seguirá haciendo un gran trabajo con lo que hizo el gobernador Tony Galli, tuve la oportunidad de ser secretario de Estado Social, hoy es Susana Riestra y estaremos caminando de la mano. Yo desde las comisiones que presido en el Congreso del Estado y ella haciendo su trabajo desde el Ejecutivo y buscando con Rodrigo Abdala, buscar tener una interacción directa para poder servir a los poblanos.